Brasil registró 1,699 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas, lo que equivale a un fallecido cada 50 segundos. De acuerdo con el balance diario del Ministerio de Salud, el número total de víctimas mortales asciende ya a 260,970 desde el pasado 12 de marzo, cuando fue notificado el primer deceso en Sao Paulo. El gobierno informó que el país registró 75,102 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, lo que supone la segunda peor cifra de contagios diarios durante la pandemia al superar los 71,704 contabilizados el miércoles. El acumulado de casos de coronavirus asciende a 10,793,732 desde el pasado 26 de febrero, fecha en la que se registró el primer contagio en Brasil. Pese a la gravedad de la pandemia, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, uno de los líderes más negacionistas sobre la gravedad de la enfermedad, instó este jueves a la población a trabajar y se cuestionó, ¿vamos a llorar hasta cuándo? Tenemos que afrontar nuestros problemas, basta de gente quisquillosa, de mi, 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 vamos a llorar hasta cuándo, tenemos que afrontar nuestros problemas, obviamente respetar a los mayores, a los que tienen enfermedades, comorbilidades, pero ¿dónde Brasil se quedará si nos detenemos? Río de Janeiro decretó este jueves un toque de queda nocturno y el cierre de cualquier tipo de actividad comercial en sus playas durante una semana, mientras que el Estado de Sao Pablo ordenó la clausura de todas las actividades no esenciales a partir del próximo sábado. ¡Gracias!